Sistema Bolivariano de Comunicación e Información ¡Revolando conciencia! Buenos días, hoy estamos en Julio en las Comunidades. Yo te digo camarada, por encima de la idea, y aferrado a la creencia que sentimos por la tierra. Buen día, hoy es domingo 13 de abril, domingo de Ramos, y las Comunidades, en el programa Julio en las Comunidades, está presente en la Ascensión, donde hoy vamos al zancocho, a la zancochada, ya comenzó la leña a arder, el agua a hervir, y nos encontramos aquí a las mujeres de la Ascensión, a las camaradas, amigas de la Ascensión, que nos van a contar, este preparativo te permito que son, y está pautado a partir de las 10 de la mañana. Yacalín de Lucas, cuéntanos, camarada. Mira, nos paramos a las 6 de la mañana, picamos los aliños, las verduras, y montamos ese zancocho allá con el amigo Marrú. La idea del zancochazo es para recaudar fondos para el joven Yanino Bianco Chirinos, con la intención de tener la posibilidad de seguir continuando su tratamiento médico. Yaracuyo tiene una particularidad, siempre da la pauta, siempre es la zona experimental para los proyectos, y siempre está de primero en todo. No es porque yo soy socialista y digo Yaracuyo, porque yo nací en Caracas, y me encantó exactamente la lealtad, la amistad, el compañerismo, y esa camaradería verdadera que existe. Yanino es un joven que, lamentándome mucho, tiene diabetes, y necesita unos tratamientos importantes porque está crónico. Vamos a ver todo esto, cómo va ese preparativo. Mira Julio, échale un paneo ahí a la sopa, Julio. Y esta es colaboración de todos los vecinos, no solamente los vecinos de la vereda 34 y 35, sino de toda la ascensión. Camarada, preséntese y dígalo, qué opina de esta gran jornada de ayuda a nuestro camarada Yanino. Bueno, que todos organizados podemos solventar nuestros problemas en las comunidades. Danos tu nombre. Vicencio Marrú, estamos a la orden de aquí, bueno. Estamos a la orden para lo que salga, cualquier otra vendima que salga por ahí, que nos ubiquen y ahí nosotros colaboramos. El encargado de la leña y el caldero, tremenda olla. Usted se levanta en la ascensión temprano, pasa por la ascensión temprano, y va a ver a una persona exactamente en el estacionamiento que es privado, en un estacionamiento que está con una comunidad organizada, una comunidad de donde nacieron los consejos comunales, porque antes que los consejos comunales existieran, esta comunidad estaba ya organizada. La ascensión es una comunidad de tres consejos comunales, y este es el sector 3, exactamente aquí está el papá de Yanino. Amigo, vecino, camarada. Hoy estamos celebrando la liberación de Chávez. Hoy es 13, ¿verdad? Cuando nos recordamos de la historia, el camarada nos recuerda que hoy volvió Chávez. Pero hoy tenemos también el evento a beneficio de tu hijo. Sí, para la operación de la vista. Pero venos a la cámara y preséntate. No, está bien, todo bien, todo fino aquí. Yo no soy muy buen orador. Ok, gracias. Y bueno, a esperar que esa sopa empiece a caer en los platos. Pero aquí aprovechando una de todo, la amiga no nos tiene que hablar. Cuéntanos, invita a toda la comunidad de aquí de La Ascensión. Bueno, buenos días. Invito a la comunidad y a gente de afuera para que vengan al Sancocho y al compartir de acá de La Ascensión. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Angelis Pérez. Sigo acá en la casa número 10, vereda 35. Todos los vecinos colaboran. En mi casa están haciendo las arepas. Ya voy para allá, ya voy para allá. En la unión de estos vecinos, de todos los que colaboran aquí, se encuentra una amiga. Una amiga, querido. Una amiga que la conozco de hace 23 años. 23 más. Un poquito más, ¿verdad? Sí, porque yo tengo 60 ya. Nos van a descubrir. Vidolia. Mira cómo está esa. No, esto está divino. Mira, tiene bastante costilla y pecho. Está agarrando color. Ahí voy. Cogote. Y ahí viene con el pasticho. Díganlo sin miedo, colega. Vidolia, una invitación. A todos esos vecinos. Esto sale ahorita. Sí. Ay, bueno, que se vengan a comerse esta de Sancocho que está haciendo marrón. Que está bien sabrosito. Perfecto. Y un pasticho cae en el camino. Adicionalmente, ahí viene el pasticho. Ajá. Pero ven acá, cuéntame algo. Cuéntame algo. Cuánto está costando la sopa y cuánto está costando el pasticho. La sopa, 50. ¿Y el pasticho, bueno? Sí, este, 50. Y el pasticho, 50. Con una ensaladita y un pez de pan. Tenemos refresco. Tenemos pizza. Tenemos tizana. Tenemos arroz chinos, tenemos arroz con pollo, tenemos torta, tenemos torta de chocolate, tenemos rifa, tenemos cervecita bien fría. ¿Y qué más? Dígame, pues, aprecio bien bajito. Exactamente. Y tenemos una rifa de una cesta. Ok. Espectacular. Exactamente, desde ayer que se está publicando por las redes sociales, hay algunos comentarios que se hicieron arroz a la Olga. A la Olga, a Coromoto, a Jacqueline y pare de contar. Rú, ¿y qué más? Bueno, pare de contar. Coromoto. Pues ya de Coromoto. ¿Qué más? Perfecto. Más Rú, Edison, Nino. ¿A qué hora de verdad se empieza a servir? A partir de las 9 ya estamos bebiendo aquí la cervecita. Bueno, yo no, lo demás. ¿Qué más? Se me va a quemar el pasticho, ya vengo. Ok, chau. Ok, chau. Ya llevo a Jacqueline. Y entonces, camarada, ¿cómo aguantamos eso nosotros? No, no, si lo aguantamos. Preséntese de ese mensaje. Bueno, a todos los vecinos que se acerquen aquí, pues es una obra social que estamos haciendo y que esta es la idea, pues. De todas maneras, este... En unión. En unión de todas las comunidades, toda la ascensión, si es posible. Y así, pues, salimos de ciertos problemas que tienen algunos vecinos de salud. Colaboramos en esa forma. Dígame su nombre. Edison Antonio Viloria. Entre paréntesis. El esposo de la señora Viloria. Exactamente hoy, en horas de la madrugada, volvió, volvió nuestro Comandante Supremo. Y aquí en la ascensión, lo celebramos. Y ya están armando los toltos. Ya comenzó la música. Y ya se están abriendo las puertas de exactamente el extracermento. ¿Cómo estás, Otto? Buenos días. Se sale a hablar todo. ¿Cómo estás tú? Todo bien, camarada. Todo bien. Miembro del Consejo Comunal del Sector. El Sector 3 de la ascensión. La unión de todos los vecinos siempre caracterizados la ascensión. Los días donde se necesita la unidad, siempre está la unidad. Aquí está nuestro amigo Soto. Sí, camarada, bueno, es temprano. Estamos de temprano hoy, domingo 13. Tuvimos esta mañana la edición de Las Palmas. El retracionamiento en la cancha de los Juanipas, pues, con el cura, la parte de la eclesiástica. Un evento muy bonito, música sacra. Y posteriormente nos llevamos hasta acá para traer la solicitud que hicieron los vecinos. Pues, el aporte por consejo, las sillas, el sonido, para la actividad de recaudar fotos. Pues, igual como lo hicimos en la 21 con 23, también entrenamiento también de allá. Igual, pues, a la orden de la comunidad, a la orden de sus espacios, de los que soliciten, de los que podamos aportar. Pues, esta semana ha sido una semana fuerte. Ya que hicimos el viernes, el desfile y la marcha por la Paja. Vinieron cuatro bandas, este, clubes que hacían vidas en la ascensión, como el de Cárate, como el de Santa Casino. Este, los tres consuelos populares fueron invitados. A esta parte, casi 300 personas, como 300 personas fueron los participantes en el desfile. Aparte, que la comunidad, pues, observó ese desfile que nunca se ha hecho aquí en la ascensión, como tal, con tantas situaciones. Claro. Estamos colaborando, colocando la piedra en esta construcción del socialismo, donde por la vida y la paz tenemos que estar unidos. Ahorita estamos unidos por la vida de Yanino. Gracias, camarada. Estamos de comunicación e información. ¡Regulando conciencia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!